Muy buen día, soy el Dr. David Garita y el día de hoy vamos a hablar sobre tortícolis. Muy bien, la tortícolis. La tortícolis en sí es un problema biomecánico. A diferencia de lo que han escuchado que les dicen que es la contractura del esternocleidomastoideo y entonces lo que hace es que te tuerce el cuello así, no es eso, es un problema biomecánico. Hay que irnos detrás del síntoma. ¿Qué está generando que ese músculo se esté contrayendo y esté generando lo que es la torsión del cuello? Eso significa tortícolis. Y te impida y sea un dolor extremo el tratar de enderezarlo o girarlo. Bueno, sucede que la cabeza pesa alrededor de un 7 a un 10% de todo el peso corporal y este debe estar bien distribuido el peso sobre lo que es la columna en sí. En principio la columna cervical, después esta a su vez sobre la columna dorsal y esta a su vez sobre la columna lumbosacra, pero es una sola columna porque por ahí viaja la médula espinal. Entonces debe existir un perfecto balance entre su lado derecho y su lado izquierdo y cuando vemos de perfil a la columna, entre la parte anterior y la parte posterior. El cuello, cuando lo vemos de perfil, debe tener una curvatura hacia el frente que se llama lordosis y lo ideal es que tenga una curvatura de al menos 17 grados de radio. Sucede típicamente que después de algún traumatismo como son los accidentes o golpes de cabeza, centones, resbalones en los deportes o en cualquier tipo de actividad, esa columna cervical se vea alterada en su biomecánica. A esto nos referimos de que se puede desviar hacia un lado o hacia el otro o al verla de perfil se encuentra rectificada, militarizada o con pérdida de curvatura y a veces hasta invertida totalmente. Y esto genera que haya una inestabilidad articular. Bueno, resulta que si tuvimos una mala noche, si dormimos inadecuadamente con el tipo de columna que tienen, resulta que es muy común que por las mañanas amanezcan y amanezcan con el cuello torcido. Bueno, aquí la cosa es atender el por qué el cuerpo está mandando esa señal inteligente de tratar de estabilizar la articulación, aunque nos esté generando dolor, es una respuesta inteligente del cerebro. ¿Por qué? Porque está impidiendo de que exista un daño mayor. Esa es la perspectiva con la que tenemos que verlo. A ver, y no tratar de mitigar el dolor con analgésicos o antiinflamatorios para sin resolver el por qué está pasando. Porque sí, no digo que los medicamentos no vayan a cumplir con su función, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que después va a volver a suceder y eso les va a comenzar a atraer más complicaciones como desgastes articulares, en este caso estamos hablando de hernias de disco, que después pueden comenzar a generar lo que son adormecimientos, dolores, ardores o incapacidad de mover los brazos, hombro congelado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recuerden que la columna cervical coordina y controla absolutamente todas las funciones de nuestros miembros superiores. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es identificar por qué está pasando este problema. Para eso siempre solicitamos algún estudio radiológico mínimo. Una vez que se hace el estudio radiológico, se analiza, se le explica al paciente y se procede a lo que es corregir la estructura. Esto significa tratar directamente con el sistema que se le llama la propriocepción, que es ese lugar en nuestro cerebro que ubica nuestro propio lugar en espacio y dimensión. Bueno, menciono esto también porque es muy común a veces toparte con personas que como que no ubican sus espacios o sus dimensiones y viven tropezándose, viven golpeándose. Vamos a decir que si están en el margen de una puerta, no miden que ellos caben por el medio y se van hacia un lado y se golpean. O no miden que hay una silla o un escritorio o una cajonera y se golpean constantemente. Esto lo que significa es que existe un desfase en el sentido de la propriocepción. Pero bueno, ya me desví un poquito. Aquí lo que quería volver es, tenemos que atender la raíz causa del problema, no con analgésicos, no con antiinflamatorios, sino de una manera natural y resolver el problema, número uno, para que no les vuelva a suceder. Y número dos, para que esto no se vaya a convertir el día de mañana en algo más complejo que les vayan a querer sugerir algún tipo de solución únicamente con cirugía. Que no significa que sea la forma correcta de atenderla, sin embargo, eso es lo que otras especialidades recomiendan. Nosotros aquí les ayudamos a evitarlo y a resolverlo con estudios antes y después. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.